Miren el nivel de fanáticos argentinos, ¿qué tenés ahí? ¡Ah, Maratona! ¡Ah, Maratona! Ídolo, ídolo ¡Mejor que Messi! A ver, en serio, Maradona mejor que Messi Sí, mucho peor ¡Ay! Maradona mejor que Messi ¿Qué tal si trae la Copa así? Si, si trae la Copa este año, va a ser un toque Maradona, ¿sí o no? Bueno, a ver, otra preguntita Y que me digan bien toda la verdad Gonzalo, el Pipe Guayín ¿Titular sí o no? No Escuchad Señores Somos los gauchos de Bobeo Que vamos a salir primero Somos los gauchos de Bobeo Somos los gauchos de Bobeo Prognóstico para el partido contra Isla Dos a cero, dos a cero Dos a cero Prognóstico argentino ¡Gol de Messi! ¿Y el otro? ¿Y el otro? ¿Pipe Guayín? A la tribuna A la tribuna Amigos, así es el ambiente en la plaza de Moscú Con los argentinos Y la previa Para el partido contra Isla Que dicen que van a ganar la Copa del Mundo Messi Messi Maradona y Bajo Flores Para la República, amigos Gracias Como la primera copia ¡Maldita! ¡Suscríbete! ¡E senda! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sincóbete ¡Suscríbete!